La piel es el mayor órgano del cuerpo y el mejor espejo para saber cómo estamos por dentro. Cuando cometemos excesos o tenemos carencia de algún nutriente, se manifiesta inmediatamente en la piel porque al ser un tejido vivo y en constante renovación, necesita ciertos nutrientes para producir nuevas células. Por eso hay que empezar a cuidar la piel desde el interior. Está demostrado que la dieta influye en el estado de la piel, así que, además de los tratamientos de belleza, tendremos que cuidar nuestra alimentación. Por eso, hoy aprenderemos una nueva y sencilla receta. Bienvenida a un día más, Esther. Hola, Carla. Cuéntanos, ¿qué alimentos son buenos para cuidar la piel? En general, cualquier tipo de fruta y verdura nos beneficia en cuanto a la piel, pero sobre todo, es decir, lo que más nos aportan este grupo de alimentos precisamente son las vitaminas y los minerales. Quizás los más importantes para cuidar un poco la piel, las uñas, el pelo en general, las vitaminas más importantes son sobre todo las vitaminas del grupo A y la vitamina C. Entonces, tanto la una como la otra la encontramos en forma abundante en los vegetales. Por ejemplo, la vitamina A la encontramos en frutas y en verduras que son de un color más anaranjado, como puede ser la zanahoria, el boniato, la naranja, mandarina, etc. En cambio, la vitamina C la encontramos principalmente en frutas, en verduras también, pero es verdad que la vitamina C, cuando la cocinamos, puede... bueno, perdemos cantidad de esta vitamina C. Entonces, lo ideal es aportarla, sobre todo en cuanto a frutas, y la encontramos en cítricos también, en mandarina, en aranja, en limón y en otras frutas, como por ejemplo puede ser el kiwi, las fresas, los frutos rojos, etc. Y aparte de la alimentación, para mantener la piel hidratada, también es bueno mantenernos hidratados, ¿no? Beber agua. ¿Cuánto agua tenemos que beber? La cantidad de agua a beber va a depender un poco también de nuestra alimentación. Si nuestra alimentación se basa mucho en cremas, en sopas, en caldos, en lácteos, por ejemplo, en verduras, en frutas... Entonces, la cantidad que vamos a necesitar no es tan abundante. Entonces, esto de que necesitamos todo el mundo dos litros de agua al día no es realmente así, sino que depende un poco de todo en general. Pero bueno, sí, se establece como media que a partir de... es decir, con un mínimo de litro, litro y medio, pues sería lo ideal. Si es más, más. O sea, que hay que tener en cuenta la alimentación también, que por ahí nos puede venir un poco de hidratación. Entonces, lo ideal sería mezclar alimentación con agua, o sea, zumos, ¿no? Esto que nos decían las madres de bébete rápido el zumo que se le van las vitaminas, es verdad. No necesariamente. Es decir, las vitaminas sí que se pierden cuando cocinamos. Por ejemplo, cuando cocinamos el alimento puede haber una pérdida de nutrientes. Pero lo que sí que nos pasa si dejamos el zumo o el batido ya preparado es que se puede oxidar la fruta. Entonces, más que la cantidad de nutrientes, a veces es más ya en cuanto al sabor o en cuanto al aspecto. Bueno, cuéntanos qué nos vas a preparar hoy, que a lo mejor me ha adelantado un poco. Hoy vamos a preparar justamente esto, un smoothie de frutas. Entonces, los ingredientes que vamos a utilizar es, por una parte, las fresas y la naranja, que nos aportan una buena cantidad de estas vitaminas que comentábamos. Entonces, le vamos a añadir también manzana, un yogur o bien natural o yogur vegetal, podría ser el yogur de coco, y le vamos a añadir también unos cubitos de hielo para darle un poco la textura un poco más densa. Qué ganas de probarlo, te dejo preparándolo. Gracias, Carla. Vamos a preparar este smoothie que tiene como base las frutas. Realmente, en este caso, lo que hemos utilizado son, por una parte, las fresas y la naranja, que nos aporta una buena cantidad de vitamina C y vitamina A, que son dos de las vitaminas más importantes para el cuidado de la piel. Entonces, por una parte tenemos esto, la fresa, que las tenemos ya lavadas y lo único que hacemos es quitarle la parte de las hojas y ponerlas ya directas a la picadora. Lo ideal también es intentar utilizar un poco las frutas que son de temporada, principalmente porque el contenido en cuanto a nutrientes siempre va a ser mucho más óptimo y sobre todo también un poco para cuidar del medio ambiente y para evitar que vengan de la otra punta del mundo que no es lo más sostenible. Entonces, lo ideal siempre es utilizar verduras, frutas de temporada. Entonces, en este caso, por ejemplo, si no encontramos fresas, lo podríamos sustituir por frutos rojos, por ejemplo, que en cuanto a valor nutricional y contenido de vitaminas, suele ser bastante parecido y lo único que quizás sí que no nos va a quedar tan dulce como en el caso de las fresas. Los frutos rojos son más ácidos, entonces, pues quizás nos interese añadir un poco más de zumo de naranja o quizás en vez de un yogur natural sí que sería interesante el yogur de coco, que ya tiene un toque un poco más dulce también. Entonces, en este caso lo que hemos puesto es una bandeja más o menos de fresas. Y venga, ya está esto. Luego, por otra parte, le añadimos también el zumo de la naranja, que es el que nos va a dar el mayor aporte en este caso de vitamina C y vitamina A. Vale. Luego, lo que ponemos también es una manzana. En este caso la manzana nos sirve también un poco para para dar un poco de consistencia al batido, al smoothie. Pero realmente podría ser también, por ejemplo, plátano. Si utilizamos el plátano en vez de la manzana, le daremos también un toque más dulce. El plátano, si es maduro, es más dulce también que la manzana. O, por ejemplo, podría ser la manzana, pero ligeramente cocinada, bien sea al horno o bien sea al microondas. Realmente con un recipiente tipo los moldes de silicona, lo podríamos cocinar dos minutitos al microondas y lo que conseguimos con la cocción de la manzana es darle, potenciar el sabor dulce. Vale. Entonces nos va a dar un poco también de cromosidad igual si la ponemos cocinada y además va a ser un poco más dulce. Vale. En el caso de la manzana lo que hemos hecho es la pelamos y la añadimos con el resto de frutas. Le quitamos la parte del medio. Podríamos usar la manzana con su piel si está bien lavada, pero es verdad que para el smoothie, para que nos quede una textura quizás un poco más fina, lo ideal es que sea sin la piel. Así que en este caso lo hemos preferido así ya pelada, pero no habría problema si la utilicéramos con la piel. De hecho, la piel conserva mayor parte también de fibra, así que también sería buena opción. Pero bueno, sacrificaríamos un poco la parte de textura. Vale. Entonces lo que añadimos ahora es un yogur natural, que como hemos dicho podría ser yogur de coco o cualquier otro yogur vegetal. En este caso es yogur natural, sin azúcar, sin edulcorantes, sin nada, porque lo que nos interesa realmente es que el sabor dulce en esta receta nos las aporten las diferentes frutas que hemos usado. Entonces podríamos añadir también, no es obligatorio, pero nos va a dar un poco más de densidad al smoothie. Vamos a añadir un poco de cubitos de hielo, unas tres cucharadas pequeñitas. Y ahora sí, trituramos. Vale, ya tendríamos preparado este smoothie tan rápido. Entonces podríamos añadirle realmente otros sabores o potenciar un poco el sabor dulce, añadiendo especies como, por ejemplo, condimentos como la canela, el cacao puro en polvo, aunque el cacao en esta receta nos cambiaría un poco el color, pero la canela a un toque nos quedaría bien, o incluso coco rallado también nos daría otro sabor, o incluso chocolate negro. Una vez esté ya triturado, podríamos añadir como trocitos pequeñitos de chocolate negro mezclado con el smoothie. Pero bueno, en este caso, como eran fresas de temporada bien dulces, no le vamos a añadir ningún otro condimento. Así que, nada, lo que hacemos es rellenar un vaso o una jarra o lo que tengamos. Y ya tendríamos este smoothie, que puede ser o bien una merienda o un postre incluso, o simplemente para picar así entre horas si tenemos un poco de hambre. Y ya tendremos este video fondo de nuestra cámara.